... ¿Qué tal la audiencia de Televisión Nacional? Muy buenos días, 7.30 de la mañana, hora del comienzo de la información agropecuaria en Televisión Nacional aquí en Agroinforme y por los próximos 30 minutos vamos a tener la información más destacada de los últimos días y por supuesto ha habido y mucho en los últimos días porque el sector agropecuario sigue empujante, sigue firme como siempre con actividades y también con investigaciones que se vienen realizando y esto lleva sin dudas a diversos tipos de logros y también de comunicaciones por parte de los institutos, por parte de las asociaciones y demás y por parte también del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca porque por ejemplo se viene trabajando allí en la armonía en el departamento de Canelones con muchos productores afectados sobre eso. Estuvimos hablando del tema con Zulma Gavar y también con el Intendente Canario, llamando Orsi quien estuvo dando detalles de cómo se viene trabajando y qué ayudas se le está dando a los productores porque en principio, más allá de ver quién era el culpable, el objetivo era ayudar a esos productores y eso sin duda se está dando. Vamos a estar viendo todo esto después de los titulares y también vamos a estar hablando del otro 21 que remata mañana, 8.000 vacunos y 160 lanales en el hipódromo de Baroñas como es habitual. Vemos titulares y comenzamos con el desarrollo de la información. La Intendencia de Canelones y Dijegra siguen avanzando en soluciones para los productores de la armonía. Las hojas siguen mostrando un buen desarrollo en el litoral. Lote 21 remata mañana 8.000 vacunos en el hipódromo de Baroñas. Comenzamos ahora sí con el desarrollo de la información y nos vamos al departamento de Durazno porque la situación ganadera sigue siendo estable, firme y buena con unas pasturas que han permitido mejorar el estado de ganado a nivel general. La situación ha cambiado bastante, lo que fue para fin de diciembre y eso que había venido un verano bastante falto de agua y calor, había estado faltando un poco los pastos, pero la verdad que más que un verano tuvimos una primavera, ahora entre enero y febrero ha llovido muy lindo y la verdad que los ganados se ven muy bien y los campos están verdes con buenos volúmenes de pastos. ¿Se recuperó esa situación de ganado entonces que se veía en diciembre? Sí, se recuperó, lo que sí se está viendo ahora que por esa situación de esa primavera más complicada, más seca, se están viendo los diagnósticos de preñeses, más bien preñeses tardía, no tempranas en las fechas de entores, sino más bien de entores más tardío, pero también los ganados están en muy buen estado, las recrías también están bien y la verdad que lo bueno es que se está entrando el otoño con muy buena calidad y cantidad de pasto. Hay que empezar en el invierno, atendiendo la buena situación que hay ahora. Sí, por supuesto, porque ahora el problema que hay es que vos ves que el productor está tendiendo a retener un poco de ganado por las buenas situaciones en la pastura que hay, pero no hay que olvidarse que los inviernos siempre son complicados y por más pastos que haya ahora hay que empezar a tomar medidas de lo que es ajuste de carga, a manejar los ganados para entrar al invierno en buenas condiciones y con los campos con alguna reserva de pasto. Es momento ahora de analizar el litoral del país porque allí el estado de los cultivos es muy bueno, ha permitido en las últimas lluvias mejorar el desarrollo de los mismos y se prevén en algunas zonas cosechas récordes. Estuvimos hablando con Julio Perrachón, intendente del Instituto Plan Agropecuario. En general las hojas de primera ya están llenando grano y las hojas de segunda están todavía en floración y algunas recién empezando. Y la verdad que estas precipitaciones que hemos tenido esporádica y errática en diferentes zonas, pero ha sido un verano llovedor, está alentando a poder llegar a los potenciales, de los rendimientos y también hemos visto gratificadamente que aquellas hojas de segunda con problemas de implantación han logrado cubrir el suelo y bueno, si esto sigue así, manteniendo la humedad, creemos que, como decíamos anteriormente, podemos llegar al potencial. Y también con otro dato importante donde los bichos, en general lagarta, en su principio y ahora lagarta, epinotia y ahora chinche, en general no han sido tan graves por ahora problemas de insectos, que eso también facilita, economiza y también cuidamos más el ambiente de evitar aplicaciones, ¿no? Hablemos de rotación de pasturas también, porque se está trabajando y se está haciendo mucho énfasis en eso, principalmente por allí el manejo del suelo, los planes de uso. Sí, correcto, digo, por varios motivos, por el manejo del uso del suelo, por los bajos precios o la disminución de los precios de la soja y bueno, y que también la gente se ha dado cuenta y hay muchos trabajos que haciendo agricultura continua, por más que sea siembra directa y aplicando todo el fertilizante necesario, es imposible aumentar los rendimientos y la única opción es, en vez de gastar en bolsas de, no tantas bolsas de fertilizante, es la presencia de pastura y eso son cosas bastante viejas. Ya Berger, digo, en el 1920 cuando comenzó con las rotaciones agrícolas ganaderas, también lo destacó muy claro de que la rotación agricultura-pastura es clave y bueno, la gente se ha dado cuenta de eso y está incorporando mucho más rápido lo que uno pensaba, la presencia de pastura y por lo tanto la presencia de animales. Bien, cambiamos el tema ahora porque el anunciado cierre de la industria lechera Coleme en Cerro Largo causó gran incertidumbre en los productores de la zona ya que hasta este sábado no habían recibido información oficial por parte de la empresa sino que se les comunicó por parte del Instituto Nacional de la Leche. Según esta decisión, 60 de los 72 empleados de la cooperativa ya pasaron al seguro de desempleo. Inale viene trabajando muy cerca de Coleme desde hace tres años cuando la empresa planteó la necesidad de apoyos para seguir operando como por ejemplo con la producción de leche de Conaprole y algo que se concretó durante este tiempo explicó al observador, el presidente Inale Ricardo de Izaguirre. Pero además se tomaron otras acciones para buscar su viabilidad y así colaborar con los productores de esa zona con medidas que incluyeron desde el campo de recría hasta la instalación de un tambo que dé estabilidad del suministro de leche de esa industria pero bueno, aparentemente es inminente el cierre de esta planta Coleme allí en el departamento de Cerro Largo afectando a muchos productores de la zona. Habrá que ver qué medidas se pueden tomar en los próximos días para evitar este cierre porque sería un nuevo golpe para la lechería local. Vamos a hacer una tanda, ya venimos con información relacionada con la Armonía, con Loto 21 y también con la Federación Rural. Ya volvemos con Agroinforme. Sambullite todas las noches en la pantalla de TNU y en papate de verano. IFA en verano. Lunes a viernes a las 21. Natural. Salvaje. A su paso se escribe nuestra historia. Una fiel compañía que nos une, nos encuentra. Nueva Yardomate, El Potrero. La esencia de la patria. Todo avanza, todo rueda, todo está en movimiento, nada se queda afuera. En Soriano, ruta 2 kilómetros 255. Del 15 al 18 de marzo, te espera la mayor muestra activa del país. Toda la agroindustria presente. Tiempo activa nacional. Cuando usted vacuna a su ganado, está protegiendo a su familia y a todas las que viven del campo. Si protege a las familias del campo, está protegiendo la economía de nuestro país. Y si la protege, protege el futuro de todos los uruguayos. Vacune con Clostrisan y prevenga las enfermedades clostridiales. La línea Clostrisan asegura la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Clostrisan, las vacunas más potentes del mercado. Birbac Santa Elena, más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años. Siempre hay una leche de Conaprole que te hace bien. Y para mí, leche omega 3, con una alimentación saludable, me cuido mi corazón. A mí me gusta la leche con hierro y vitamina, porque quiero crecer mucho, 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 como mi papá. Ser intolerante a la lactosa no tiene que privarte de consumir todas las proteínas y vitaminas de la leche. Por eso, yo tomo leche deslactosada. Cuídate con las leches funcionales de Conaprole. Ahora la leche omega 3, hierro y vitaminas y deslactosada vienen en un nuevo envase. La compra más ágil. La venta más segura. En Frigorífico Las Fiedras pagamos al contado por su ganado, generando negocios confiables y transparentes. Frigorífico Las Fiedras, el mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado. En comunicación se hacen gárgaras con la libre expresión cuando debería ser un elemento cotidiano indispensable. En Radiodifusión Nacional funcionamos siendo nosotros mismos como debe ser y llegando a cada rincón del país. Estamos contigo, estés donde estés. Agroinforme Seguimos con Agroinforme 7 horas 41 minutos seguimos en vivo por la pantalla de Televisión Nacional y vamos a ver cómo amanece Montevideo en esta jornada de lunes 13 de marzo. Una jornada fresca a nivel general en todo el país con una máxima de 25 grados y una mínima de 15 según el Instituto Uruguayo de Meteorología está nuboso a algo nuboso y claro para mañana martes 14 de marzo que estaremos partiendo rumbo a la expoactiva nacional que comienza el próximo miércoles a claro y algo nuboso a nuboso y el miércoles nuboso a cubierto se prevén algunas precipitaciones en horas de la tarde no así para el litoral precipitaciones recién se dan para la jornada de jueves que va a estar bueno con una mínima de 14 grados y una máxima de 24 vamos a ver entonces hablando de tema la situación del departamento de Canelones estuvimos hablando con Zulma Gabar directora general de la granja que explicó cómo vienen trabajando en conjunto con la intendencia de Canelones se han buscado soluciones que son algunas para un mediano o más rápido plazo y otras de largo aliento lo que desde el ministerio lo que se le pidió a la dirección general de la granja fue precisamente la posibilidad de recibir proyectos de riego y tener un tratamiento especial eso quiere decir un tratamiento rápido bueno estamos a la espera sabemos que los están elaborando todavía no ha llegado a la digegra los proyectos de riego pero están encaminándose el geólogo que se necesita bueno lo aportaba la intendencia de Canelones también hablamos con la dirección nacional de agua del BOTMA para darle acelerar los trámites o sea todos están prontos y a la espera de recibir los proyectos y darle el trámite correspondiente de cualquier forma eso será una forma de independizarlos de la toma de agua de la cañada pero continúan los análisis a ver en qué situación se encuentra ese suelo servicios agrícolas hizo un primer análisis ahora a los 15 días hacia otro para ver en qué situaciones está el suelo de los invernáculos y a campo para reiniciar el cultivo así que en eso estamos un causante estuvo un problema que lo generó una persona un error humano ¿cómo se procedió en este ámbito? bien eso que es algo paralelo y que no compete a la digegra en sí tiene dos instancias una es la sancionatoria o sea la instancia sancionatoria que toma servicios agrícolas con la empresa aplicadora porque acá hubo un desvío del valor indicado en la etiqueta se aplicó en una dosis superior a lo recomendado así que en eso hay una instancia sancionatoria de servicios agrícolas con la empresa pero también hay otra que están llevando adelante los productores contra la empresa o sea cada uno de esos productores ha demandado a la empresa bueno y eso es una instancia que trasciende al ministerio que queda en la órbita privada pero que sabemos que se está realizando el intendente de Canerón de Yaman Duorzi lamentó este hecho y sostuvo que la intendencia viene trabajando y va a trabajar con más énfasis en la aplicación de agroquímicos en el departamento y en la contaminación de ríos es algo que lo tiene muy preocupado a él y a la gestión en general porque la producción de sojada tiene su importancia en el departamento básicamente el apoyo a los perjudicados nos concentramos en eso apoyo económico apoyo técnico apoyo en infraestructura esa fue la gran preocupación y después vendrán los otros temas pero eso es lo primero son siete productores afectados directamente esa fue la gran novedad de este arranque de año y bueno y esperemos que el tiempo siga acompañando para que la vendimia sea buena creo que ahora tenemos la fiesta de la vendimia que es un ícono también en la actividad productiva y bueno y caminería rural llegamos a tiempo cumplimos con lo del año pasado con poca maquinaria este año vamos a reforzar el equipo de maquinaria y este año nos abocamos a generar la herramienta del ordenamiento territorial del medio rural canario y ese es el gran yo creo que va a ser el gran desafío para este año que son las directrices del ordenamiento rural ¿cómo se logra eso? ¿cuáles son las principales bases? y bueno primero la participación de todos ahí previsamos a todos los actores en eso los que tengan que ver con el tema por otro lado identificar hacer un diagnóstico y identificar los riesgos que tenemos este que hablábamos recién es uno el de un entramado y una densidad poblacional muy particular que no es lo mismo que en el resto del país y bueno después actividades productivas que están coexistiendo pero que en algunos casos generan mucho ruido y eso es lo que tenemos que acordar y bueno generar las herramientas y como te decía tendrá que ir al gobierno nacional para que la DINOT le vaya dando visto bueno pero fundamentalmente las audiencias y todo lo que implique participación de la sociedad organizada bien vamos cerrando este segundo bloque de información no sin antes comentarles que Uruguay prohibió el ingreso de carne avícola desde Estados Unidos a raíz de un brote de influencia aviar H7 altamente patógena detectaron productores de la empresa Tyson Foods en el departamento en el estado de Tennessee según informa el diario de observadora Uruguay había ingresado solo un contenedor con ese producto últimamente y se encuentra plenamente identificado en su origen con las correspondientes certificaciones que los desvinculan de la zona afectada destacó el observador una fuente del ministerio de ganadería agricultura y pesca funcionarios del departamento de agricultura de Estados Unidos y de Tyson Foods confirmaron la influencia aviar en un plantel de productoras y reproductoras del condado Lincoln en el estado de Tennessee el 5 de marzo autoridades veterinarias estatales y nacionales anunciaron el surgimiento de influencia aviar H7 altamente patógena entonces del linaje de aves silvestres en una granja por contrato de Tyson entonces hay que estar atentos a esta información que en Agroinforme como siempre la vamos a seguir latando y ya seguimos con más información relacionada a la Federación Rural y al remate del Ote 21 que es mañana en el Hipódromo de Maronias Ya volvemos con Agroinforme Recibimos a Elvia Pereira Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio Hablaremos del comienzo de las clases pero también de las perspectivas presupuestales de este año 2017 En el mes de la mujer la Intendencia de Montevideo realizó una conferencia de prensa anunciando medidas Patricia González la directora de políticas de género de la Intendencia nos visitará para contárnosla La columna de deportes con toda la actividad del fin de semana Todo esto y mucho más desde las 9 en la mañana por Televisión Nacional natural natural salvaje a su paso se escribe nuestra historia una fiel compañía que nos une nos encuentra Nueva Cerbamate El Potelero, la esencia de la patria Cartelera de remates de escritorio Dutra Sábado 11 de marzo se rematan 350 el Correal de Primera de Doña Liza de la Rosa y San Gerardo de García Pintos Durante todo el mes de febrero y marzo consiga el Correal de la Guaraa de Capurro Casi todo lo resuelvo con unigota En segundos pegan porcelana, plástico, vidrio, madera y muchas cosas más Una gota de unigota y todo arreglado Desde que descubrí unigota, ya no quiero usar otra cosa Unigota, de la línea de adhesivos Unisil, calidad bien firme Nuevo Pau L7, diseño deportivo y el más completo equipamiento Motor de 1.0 de alta tecnología, brindando un rendimiento de 18 kilómetros por litro Encontralo en Caitasoft Motors y su red de concesionarios A la hora de valorar su trabajo, ¿a quién confía usted en su producción? Walteru o Avelenda Negocios Rurales Nuestro trabajo es defender su esfuerzo PAU L7, diseño deportivo y parquetación Sebra L7, diseño deportivo y parquetación pasando por Cuba, India o Perú porque Uruguay abrió una ventana a la vida de los nuevos emigrantes y, al mismo tiempo, ofrece una mirada externa sobre la sociedad uruguaya un testimonio para entendernos mejor como país Yo creo que ganas de salir dominicano así de todo Una cosa es ir porque, yo sé, te gusta un cambio que eres del mundo y otra es que vas por necesidad o como última esperanza Todo ser humano tiene el derecho de salir a volar experimentar otro país ¿Por qué Uruguay? Algunos de nosotros quedan en Penagulia entrenando Sábado a las 3 Seguimos con Agroinforme Bien, seguimos con la información Nueve Cisneros ya está acá Va a llorar un poquitito, nos dice el miércoles allí en la expectativa pero después las mismas cesarán Nos vamos al otro 21 Va a estar rematando el próximo martes, mañana desde las 9 horas 8.000 vacunos y 160 alanares que son presentados por el escritorio Federico Rodríguez El remate que lo vamos a llevar adelante este 117 el próximo martes a partir de las 9 de la mañana en forma puntual vamos a comenzar con el mismo como, bueno, como ya es medio característico de Lota 21 9 de la mañana en punto va a estar subiendo el primer colega a martillar van a haber 160 alanares y después, bueno, si ya arrancaremos con toda la oferta de vacunos Hablemos del orden de venta Correcto Bueno, hacemos como siempre y es tradicional también en Lota toda la parte de Invernada terneros, novillos vacas de Invernar y después ya nos vamos a toda la parte de cría donde se hace terneras, vaquillonas los ganados entorados ganados pleñados y terminamos con la pieza de cría que hay una importante oferta tanto en pieza de cría como en terneros la verdad que hay una oferta bien interesante en volumen y bueno, de muy buenos ganados por supuesto Banco Escotiabank financiando 90 días libres te diría que para el grueso de la oferta 2% de descuento en el contado la información de los ganados bueno, ya está colgada todo en la web en internet en la página de Lota 21 donde también se le permite a los productores a los compradores en definitiva dejar una oferta previa un pique 21 que obviamente que logran un beneficio de un 1% de descuento en los gastos si en el caso terminan comprando esos lotes así que bueno todo pronto todo previsto para lo que va a ser este próximo remate una muy linda oferta te reitero de más de 8.000 vacunos 9 de la mañana un remate que nos genera expectativas fundamentalmente teniendo en cuenta que hay una demanda muy activa para todas las categorías de reposición así que bueno suponemos nosotros que va a ser un remate ágil y con muy buena colocación es un remate de 8.054 vacunos vamos a arrancar a las 9 en punto como ustedes ven una buena oferta de terneros una muy buena oferta de piezas de cría hay ganado en todas las categorías y muy buenos ganados un mercado absolutamente tonificado demandado en todas las categorías yo digo hoy el que quiere comprar una vaca de invernada si no puede comprar la vaca de invernada compra pieza de cría el que no puede comprar una ternera compra vaquillona hoy la gente lo que precisa es bocas para bajar el volumen de pasto que se nos está pasando por arriba a todos los productores entonces la gente lo que quiere es campo es ganado adentro de los campos y lo sale a buscar no es mucha la oferta que hay lo que aparece vale bien y bueno venía el gordo un poquito tirando para atrás esta última semana a mi criterio producto de que no había llovido esta agua habrá que ver como nos posiciona de vuelta a todos en el mercado y habrá que ver que posición toma la industria si sigue con estos valores que estaba pasando que la gente no estaba muy convencida de vender o inventa pasar algún centavo más eso es una estrategia que solo la industria sabe lo que va a hacer vamos a avanzar vamos a meternos en la federación rural y en las gremiales porque el pasado miércoles estuvieron reunidos en el marco del PENRO el programa estratégico nacional del rubro ovino con el ministro de ganadería el sur y las gremiales analizando bueno las proyecciones del sector y las medidas seguientes a tomar dentro del PENRO ha cambiado la demanda los consumidores finales son los que van a decirnos los sistemas de producción que se van a utilizar en el futuro y tenemos que allornarnos al tema y bueno se está haciendo un protocolo de bienestar animal por parte del ZUL y del ministerio y bueno nos expusieron a las gremiales el tema Jorge el mercado paga y mucho la diferencia cuando se trabaja en bienestar animal bueno aún no aún no pero digo a ver Uruguay tiene una diferenciación Europa se da esa sí pero no a ver esperemos que en el futuro la diferenciación esa tenga una diferencia de precio mayor hoy lo que nosotros tenemos que hacer como un pequeño país y sobre todo un país que exporta el 80% de lo que produce es prepararnos para lo que viene si bien es cierto hoy no hay una gran diferenciación sabemos de que en el futuro el que demanda la mercadería es el que nos va a exigir el sistema de producción por lo tanto tenemos que adelantarnos a un tema que se viene y Uruguay siempre hace punta en ese tipo de temas y nosotros estamos totalmente de acuerdo ¿cuáles son los sistemas que más demanda el mercado? ¿cuál es el que más le conviene a Uruguay como país exportador? bueno en el caso por ejemplo de la lana ya hay exigencias a nivel internacional sobre todo en el mercado sofisticado como el de Italia y los mercados europeos que están exigiendo a los industriales que la lana tenga que ser producida bajo determinados sistemas teniendo en consideración el bienestar el bienestar de la oveja ¿qué significa eso en crudo? que la oveja pase bien que tome agua que tenga posibilidad de sombra que no sea golpeada ni maltratada en el momento de la cosecha de la lana y bueno en la forma de manejar los ovinos en definitiva lo que quieren que el bienestar animal significa tener un bienestar parecido al que queremos los humanos ¿no? Dios te encuentro para dialogar con el ministro de otros temas que han manifestado en varias oportunidades preocupación por parte de la federación nosotros hoy le pedimos una reunión de la federación sé que la ARU tiene la semana que viene nosotros lo haremos después de la despoactiva tenemos una enorme preocupación con un tema que es la competitividad y el endeudamiento y bueno eso lo conversaremos con el ministro en la próxima reunión sin duda que habrá novedades respecto a esa reunión de la ARU la presente semana con el ministro y también la próxima semana la federación rural se reunida con Tabraguer nos vamos volvemos mañana a 7.30 de la mañana ya con la compañía de nuestro compañero Flavio Les nosotros nos vamos rumbo a la expoactiva nacional ya en la próxima jornada estaremos hasta el día sábado allí en la localidad de Mercedes para traerles a ustedes lo principal que acondezca en la principal muestra activa de nuestro país volvemos mañana que tengan un excelente día será hasta entonces chau 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 ¡Gracias!